Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 31 de mayo de 2021 con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! En esta segunda quincena del mes, el 19 de mayo a las 14.13 horas, tendremos a la luna en su fase de cuarto creciente. Esta fase ocurre cada vez que la luna yendo de luna nueva a luna llena se sitúa exactamente a 90 grados respecto a la línea Sol-Tierra, de manera que desde la Tierra se dan porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra del disco lunar. La madrugada del 26 de mayo a las 0.20 horas, la luna estará en su fase de luna llena o plenilunio. La luna llena ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, sin que sus centros se encuentren exactamente alineados. Para los cazadores de satélites artificiales, la segunda quincena de mayo presenta varias opciones. El 17 de mayo podrá observarse el brillante paso de la Estación Espacial Internacional. Iniciará su recorrido a las 6.10 horas, con una altura de 10 grados en dirección oeste-noroeste, y lo terminará a las 6.16 horas, con una altura de 10 grados en dirección sur-sureste. El siguiente paso satelital ocurrirá el 25 de mayo, correspondiendo al satélite H-2A, que presentará un buen brillo. Iniciará su trayectoria nocturna a las 20.36 horas, con una altura de 10 grados en dirección noroeste, y la completará a las 20.40 horas, con 46 grados de altura en dirección oeste. La segunda quincena de mayo nos regalará dos conjunciones interesantes entre la Luna y los planetas. El 16 de mayo, a las 20.47 horas, se presentará la conjunción entre la Luna y el planeta Marte. En ese momento, la Luna se ubicará al norte de Marte. El 30 de mayo, a las 20.18 horas, tendrás otra oportunidad para ver una conjunción. Aunque esta vez será entre la Luna y Saturno. La Luna estará ubicada al sur de Saturno, en dirección a la constelación de Capricornio. Para nuestros seguidores, amantes de las lluvias meteóricas, mucha atención, porque en la madrugada del 26, 27 y 28 de este mes, tendrán la última oportunidad para ver las trazas finales de la lluvia meteórica de la Eta Acuarina, que presentó su máximo el pasado 6 de mayo. Esta lluvia recibe su nombre debido a que su punto radiante está muy cerca de Eta, de la constelación de Acuario. Se estima que podría alcanzar una tasa de 15 meteoros o avistamientos por hora. Les recomendamos que busquen un lugar oscuro para su observación. Al atardecer de 18 de mayo, poco antes de la puesta del Sol, el planeta Mercurio alcanzará su punto más alto en el cielo, aproximadamente de 21 grados, con respecto al visonte. Le recomendamos muchísimo realizar la observación solamente si tienen un filtro solar adecuado y no realizarla a simple vista, por el peligro que tiene la luz solar directa para la visión. El 25 de mayo, a las 20.49 horas, la Luna alcanzará su perigeo, es decir, el punto de su órbita alrededor de la Tierra en donde su distancia es la menor posible, por lo que la Luna se observará ligeramente más grande de lo normal. Esta vez, su distancia a la Tierra será de 357.000 kilómetros y su tamaño angular será de 33.43 minutos de arco. Casi un día después del perigeo, el 26 de mayo, podremos disfrutar de un eclipse total de Luna. El evento comenzará a las 4.45 horas y terminará a las 7.52 horas. Desde la Ciudad de México solamente se podrá observar aproximadamente la mitad de la eclipse, debido a que la Luna se ocultará justo cuando esté terminando el eclipse total. Un eclipse total de Luna ocurre cuando la Tierra en su movimiento alrededor del Sol y la Luna alrededor de esta se ubica entre el Sol y la Luna. Pero además, la Luna se encuentra en uno de los nudos de su órbita alrededor de la Tierra. En este momento, la Tierra, la Luna y el Sol se encontrarán delineados exactamente según la línea imaginaria que pasa por sus centros. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!